Hola gente, aquí el vídeo con el siguiente gameplay del Crisis 3 en español En el cual retrocedí un poco para ver la misión secundaria de Psycho En el cual era encontrar datos sobre el tipo que lo estaba quitando el nanotraje Y resulta que lo único que encontré fue una tarjeta de identificación semi destruida No había ni nombre, no había ni cara No había casi nada Pero en fin, ya la vine a completar, así que paramos aquí y seguimos ¿Pero qué cojan eso fue eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lotería! Ah, que... Ok Sistema X Prepara a tus hombres para la batalla Las reglas de combate han cambiado Atención, profe Los registros de SEL indican que hay un conector mental SEP cerca de tu posición Teniendo en cuenta tu sensibilidad a la influencia alienígena que quieras al carro Negativo Los SEP tienen una inteligencia global Una conciencia colectiva Y todo depende del alfa Ahora es libre Y todos están despertando Si los conectores mentales son parte del proceso Necesito tenerlo vigilado ¿Una conciencia colectiva? Pero tú también tienes mucho material alienígena en tu ADN No tengo claro que nada de esto sea buena idea Brake, Brake, aquí Torre 436 Suprimos un ataque intenso Una numerosa fuerza SEP va hacia tu posición Torre 436 Aquí unidad terrestre Z1 Somos defensas fortificadas Z1 aquí control Una enorme fuerza enemiga Se dirige hacia allí Cuento 8 No, 10 unidades ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Torre 436 ¡Cuento 436 ¿Qué coño está pasando? ¡Gracias! ¿Hay qué? ¿Les aparecieron o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, que si aguantan ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío... ¿Qué diablos está haciendo? ¿Puede interaccionar con el armamento, Seth? ¿Sabías esto, Michael? ¿Hasta dónde ha llegado? Muchas gracias Esta, esta si es para contra ellos Esta, 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 esta Esta, 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 esta Esta, 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 esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tienes que bajar el puente para acceder al paso. Bajaré la película al guardado. ¡Gracias! ¡Gracias! No te entiendo un carajo. ¡Gracias! Pero... ahí tienes mi respuesta. Adiós. Fuente activada. Bien. Bajaré el ascensor. Ahora hay una salida. ¡Gracias! 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 Están como que afuera y lloviando. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Carlito? ¡Mutación de cerebro y maquinaria, Seth, que llevas metida bajo la piel! Me cambiaría por ti. Vamos. Salm me tuvo aquí encerrado durante meses. No saben lo lejos que llegaron con esa mierda. ¡Mutación de cerebro y maquinaria! 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 ¡Abre! ¡Voy! ¡Multitos! ¡Mutación de cerebro y maquinaria! 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 Se acabó. ¡Claire, abre la puerta! Espera. ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Sí, a medias Calimando sensores remotos No hay retraso Compensando Dentro Bloqueado Siéntate, amigo Tenemos que estar seguros de esto Desbloqueando el traje romperemos los sellos de seguridad Y se liberarán los nanorobots Si ya está impregnado de la tecnología, sed ¿Quién sabe en qué se convertirá? ¿Seguro que te las arreglarás, Kevin? Hazlo Accedo a los sistemas de recuperación de memoria Filtrando Siempre hay un riesgo Activamos un cambio fundamental en nuestra naturaleza Pero para derrotar a un enemigo con una ferocidad Una única tan importante Precisamente iríamos a jugar de los sellos No vamos a ser lejos No vamos a ser lejos Entonces No vamos a ser lejos Neuronales críticos. Ahora podría establecer un vínculo estable con los EF. ¿Qué es esto? Michael, no deberías. No. ¿Por qué no? No es de mucha ayuda. ¿Tu cutánea? El nanotraje quedará totalmente extraído. ¿Qué coño? Sujeto 8A. El sarjeto Michael Sykes. Sigue esto aquí. En niveles casi óptimos de funcionamiento. Cabe esperar una dirección de la desesperación. Tú. Tú me hiciste esto. Michael, escúchame, por favor. Tú eres el motivo por el que... En fin, lucho contra él por ti. ¿Por eso te importaba? ¿O fingías que te importaba? ¿Por esto? ¿Por tu puto sentimiento de culpa? No tenía elección, Michael. El programa SER estábamos en deuda. ¿Sabes cómo funciona? Me obligaron a hacerlo. A toda esa gente. Tuve que oír sus gritos un día tras otro, tras otro. Sé lo que hice. Por Dios, créeme, lo sé. Y llevaré esa carga conmigo toda mi vida. Hasta el último día. Michael. Y sentirse mal lo arregla, ¿verdad? Si lo sientes tanto, Claire. ¿Y por qué he tenido que averiguarlo así? ¿Por qué no dijiste la verdad sin más? ¿Sentirón? Michael, escúchame. Sabes cómo funciona y que no tenía elección. Hizo lo que tenía que hacer. ¿No tenía elección? ¿Hizo lo que le dijeron? ¿Sólo cumplía órdenes? ¿A quién coño te suena eso, Prophet? Te diré una cosa. Tenía razón sobre ti. Más te vale que seas una puta máquina, porque no hay duda de que ya no eres humano. Lo cierto es que nunca fuiste un humano decente. Pero, madre mía, mírate ahora. ¿Qué aspecto tiene tu rostro tras ese casco hoy en día, Prophet? ¿Sigues tan siquiera teniendo rostro? Todos tuvimos que hacer sacrificios. Tenías elección, amigo. Siempre hay elección. Os he dicho lo que necesitabais saber. ¿Recuerdas esto? Todos aquellos hombres murieron bajo tu mando porque sólo cumplías órdenes. ¿Por qué no tenías el trío? Igual que ella. ¿Seikuyo? No, compañero. Usa ese traje tuyo. Y ve a librar tus propias batallas. Como siempre. ¡Michael! Espera. No, Claire. Tiene razón. Déjalo. ¡Oh, Dios! Por fin hay información sobre Estrella Roja Naciente. Escuchad. Arcángel es una plataforma de control clave de la nueva red energética inalámbrica de Shell. Pero no sirve sólo para eso. El inmenso depósito de energía del sistema se puede descargar a través de un arma de energía dirigida de amplio alcance, lo que garantiza la destrucción de los elementos hostiles y la despoblación del área metropolitana. Existe el protocolo de que Arcángel se reprograme en caso de diversos resultados alternativos. Si ese resultado es la amenaza del SEF de fase 3, Arcángel inicia su protocolo más agresivo disponible. Estrella Roja Naciente. ¡Oh, Dios! Van a exterminar Nueva York. Aniquilación orbital total. ¿Por qué siempre Shell se cruza en mi camino? Sacaré a todos fuera del perímetro. Estás perdiendo el tiempo. Tengo que salvar todas las vidas que pueda. No, no importará. Será igual que en Linsan. Arcángel tiene un depósito de energía global inmenso. Envía toda esa energía devuelta al SEF Alpha. Y abrirá un agujero brutal en la Tierra. La Tierra quedará destruida. Entonces, ¿qué hacemos? Enlaza con un conector mental, SEF. Si consigo entrar en su cabeza, quizá pueda invertir el despertar y hacer que vuelvan al letargo. Si no existe amenaza SEF, Shell cancelará el Arcángel. ¿Te vas a conectar tú mismo con los SEF? Broket, has tenido que luchar contra su influencia incluso cuando tu mente estaba protegida. Ahora hemos desactivado las medidas de seguridad. Lo que significa que los nanorobots de tu traje están sueltos. Lo que quiere decir que se pueden transformar en cualquier cosa, cualquier forma que imagines. Podrías incluso convertirte en SEF. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Que bonito, tengo las chapas de las anteriores pelotones del Crisis 1. Chiqui, chiqui, chiqui. En fin. Aquí termina la siguiente parte porque le diré de largo de más. Nos veremos en la siguiente. Hasta luego. Si te gustó el video, no se te olvide de darle un me gusta y comentar. No olvidarte también de suscribirte a mi canal de YouTube, de seguirme en Twitter y de darle un me gusta en Facebook para no perderte ninguno de mis videos.